PERO ESTA OTRA ES BASTANTE DIVERTIDA. ¿POR QUÉ? ¿QUÉ PASÓ? PORQUE DEL AMOR AL ODIO, EL NUEVO VIDEO CLIP DE LUIS JARA QUE HA GENERADO POLÉMICA EN LAS REDES SOCIALES. YA. YO LO VÍ. YO NO LO HE VISTO, POR FAVOR, LO QUIERO... EH, EH, EH... BUENO, NO SÉ SI... BUENO, VOY A LEERLE. ESTOY UN POCO NERVIOSA PORQUE LUIS JARA ME CAE BIEN, ES SIMPATIO. AHÍ ESTÁ EL VIDEO, YANI. A ver, a ver. MENTRO TÁTICO TE CUENTO. PATÉTICO, RIDÍCULO, LUIS DIRECTION, COMO ONE DIRECTION, ¿CACHAY? SON ALGUNAS DE LAS COMENTARIOS QUE HAN HECHO EN EL CANAL DE YOUTUBE DE LUIS JARA SOBRE SU NUEVO VIDEO CLIP PARA LA CANCIÓN CERCA, EL PRIMER SINGLE DE SU PRÓXIMO DISCO QUE SE LANCE ESTE AÑO. LA RAÓN DE ESTOS DICHOS ES EL CONTRASTE ENTRE LAS IMAGENES DE JÓVENES Y LUIS JARA COMO UNO MÁS. ¿CACHAY? DECIENDO, YA, EL LOLO TRANSPIRADO, SENSUALES, GOSADORES, BUENO, TAMBIÉN ÉL QUIERE SER PARTE DE ESTE TEAMO. AHÍ ESTÁ LA COROGRAFÍA. QUERIDO LUIS JARA, TE PEDIMOS DISCULPA POR EL ODIO Y REPUDIO DE LOS 603 GUATONES VÍRGENES OTAKU QUE PASARON POR AQUÍ Y AQUELLOS QUE VEN EN LA POSTERIDAD VENDRÁN A TROLEARTE. COMPRÉNDELOS DEBEN VOLVER A SUS LICEOS A FINES DE FEBRERO Y TODA ACTIVIDAD QUE REQUIERA DE ESTAR AL AIRE LIBRE Y NO SEA VER PORNO EL LOLO SOLO LO HACE SENTIR MÁS MISERABLES DE LO QUE SON. ES DECIR, TE QUEREMOS PEDIR PERDÓN POR NECESITAMOS TROLEAR A ALGUIEN Y YA, TÚ ERES EL ADECUADO, ¿CACHÁI? LA CULPA NO ES DE ELLOS, ES DE LOL O EL DOTA. NO SE QUE EL DOTA, GRACIAS, EXPRESÓ UN DEFENSOR DEL INTERPRET DE UN GOLPE DE SUERTE Y MAÑANA ENTRE OTROS HITS. Y A TÍ, ¿QUÉ TE PARECE ESTE VIDEO CLICK? CHAN, VAMOS A VERLO POR FAVOR, VAMOS A VERLO POR FAVOR. EL NUEVO VIDEO CLICK DE LUCHO JARA, PARA QUE USTED SE DIVIERTA Y OPINE A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES, ARROBA MUJERES LA RED, NOS PUEDE ENVIAR SUS COMENTARIOS. PONGÁMOSLE PLAY AL VIDEO DE LUCHO JARA. ¿POR COMO SE LLAMA LA CANCIÓN? NÚMERO UNO, ESTO ES CERCA DEL NUEVO DISCO DE LUCHO JARA. EL EL LOLO. NUEVO EDUCO JARA. AH, AH, AH. ANGUNOS SOY, VEDA ESTA COMO MEDIO AZORRROCHA, UN POCO LA CARE, ¿NO? SE PARECE, SE, TE COMENTABA QUE SE PARECÍA COMO A ESOS VIDEOCLIP OCHENTEROS DE LUIS MIGUEL COMO AQUÍ CALIENTA EL SOL EN LA PLAYA, CIERTO? OYE, YO LO TUVE EN LA RADIO A LUCHITO, A LUCHITO OJALA LO TUVE EN LA RADIO Y HABLABA Y ME HACÍA PROBAJOR VEL VIDEO, LO HICIMOS AHÍ CON MOS AMIGOS, GRUPO DE BAILE, ESTABA CONTENTO, ESTO ESTO EN MIAMI, A MIRA, SÍ PORQUE EL TANTO SE FUE UN MES DE VACACIONES CON SU FAMILIA Y ENTREMEDIO TRABAJÓ EN SU DISCO, CON SU VIDEO CLIP, ESOS JÓVENES QUE ESTAMOS VIENDO SON MAYAMEROS, LOS JÓVENES DE CAMISA DE POLERA CELESTE, ES MAYANERO. GENTE DEL EXTRANJERO, A MÍ EL VIDEO ME GUSTA, A MÍ ME PRENDE, PERSONALMENTE, PERO A MÍ ME PASAN COSAS Y ME DAN GANAS DE METERME AL VIDEO A BAILAR, O SEA, ME DAN GANAS, DE VERDAD. A MÁS ESTÁ ESTÁ ESTROPEENDO, LLENO DE CALUBA, BRONCEADO. SÍ, A MÍ TAMBÉN ME HACE RUIDO UN POCO QUE LA GENTE QUE LO ACOMPAÑA SEAN COMO TODOS TINÉGERS, COMO VENTIAÑEROS, PORQUE PARECIERA QUE ÉL QUISIERA ALINEARSE EN ESA EDAD. PERO, ¿DÓNDE HA DE CONSEGUIR BAILARINES? BUENO, SI HAY BAILARINES MAYORES, PERO QUÉ QUERÍA LLENARSE JUVEN TÚ, COMO CUALQUIERA DE NOSOTROS QUE QUIERES LLENARSE JUVEN TÚ. NO, ESTÁ BIEN, PORQUE SI EN EL FONDO UNO SE SIENTE JOVEN, LO QUIERES PROYECTAR, ESTÁ BIEN, PERO SE VE RARO, IGUAL. BUENO, MALO, FINALMENTE TUVO ACOGIDA, QUIZÁS NEGATIVA, QUIZÁS FUE MUY CRITICADO, PERO HA LLAMADO LA ATENCIÓN Y ESO SE AGRADECEN LA MÚSICA NACIONAL. QUE PESQUEN, QUE LE HAGAN CASO A LOS ARTISTAS NACIONALES CUESTA, Y SI ES DE ESTA MANERA, CREO QUE, NO SÉ, ESTÁ TERRIBLE. ¿POR QUÉ LES ENCANTARÁ A LOS CANTANCE, A LOS HOMBRES ESTAR ASÍ, ESTÁN CANTANDO Y VIENE LA MUJER Y SE LES ACERCA Y COMO QUE LES TOCA LA CARA Y LES TOCA EL HOMBRE. SÍ, Y ELLOS SIGUEN CANTANDO LA CÁMARA, ELLOS SIGUEN CANTANDO LA CÁMARA Y LAS MUJERES LOS ESTÁ TOCANDO. SÍ, POR QUÉ LES ENCANTARÁ A LOS CANTANDO? PORQUE ELLOS SON IRRESISTIBLES Y SON CERES INOLVIDABLES Y LAS MUJERES TOCA EL NACIONAL. PERO SE REPITE LA ESCENA, MIRA, 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 EL AHÍ Y LAS TRES MUJERES ALREDOR. COMO TODAS SENSUALES, PORQUE EL CANTANTE ES EL MACHO ALFA. EL MACHO ALFA, SERÁ QUE LUI JARA TIENE MIEDO A ENVEJECER, SE NIEGA A ENTRAR EN OTRA ETAPA DE SU VIDA, ES UN LOLO ETERNO. TENEMOS UN RECUENTO DE LA GENTE, DE LOS FAMOSOS QUE SE NIEGAN A CRECER, A AVANZAR.